Música Te entrega a pelear, mira como ella se paren dos patas y a pelear Ana Un saludo para Carla Salazar, hola Carla, bendiciones, Dubina ¿Cómo está? Felicia Reyes, Nancy, Diomere y todas esas mujeres bellas del canal Ayer estuve compartiendo con Rosarelle, muchas bendiciones, Rosita Gracias por ese lindo apoyo y por ese regalito, gracias, gracias de corazón Yeah Yo morde a uno, a verlo Ataca Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ella todo lo, para Lana todo un motivo de juego Ana Ay, tú vas a volver loca, la pobre, Lana No, no No, no ¿Qué es eso? Un perro. La de cazadora, la de cazadora, la de Ana. Ah, mi madre. Wander, al pasar, ese contrario. Intensa, ¿qué? Porque yo fuera ella y ya yo no tenía... Wander, pero no la llevé tan despisa. No la llevé tan despisa, Wander, Wander, tú vas a volver loca a los pobreganitas. No se mueva tanto, no se ponga tan lejos. No se mueva tanto, no se mueva tanto, no se mueva tanto. está enganchando, es intensa agarra la, agarra la lana parece que tiene una colbata parece guapo sabían ustedes señores que tener un animalito en su casa quita el estrés, la depresión usted se siente un poco deprimido, usted empieza a jugar con su animalito y cuando viene a ver usted se relaja un poco y se le olvida la depresión pero con esta tipa no se puede relajar porque ella, ella empieza muy bien pero termina mordiendo aún la lana no, no se intensa pero mira la lana ya no es nada no es nada es nada no es nada y yo te doy a ti, mirándome el clavato, abusadora. Esta te está bañando, venga Alana bañándose, mujer que se baña esa. Nanita, cuando ella se está bañando no cree ni en cuento ni en relajo. Está lavando la cabeza. ¡Lana! ¡Lana! Pero ve acá, mija, pero tú te entregas en ese baño. Tiene capa. Nanita.